¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias, noche de jueves. Hoy tenemos un menú bastante interesante para ofrecerles porque el sábado se cumplen 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Va a haber una marcha convocada por dirigentes de la oposición, incluso hay un acto también en la DAIA, que organiza la DAIA en el cementerio de la Tablada. El tema Nisman va a ser central en el programa de hoy, pero yo quisiera pasar primero por la agenda informativa. Hoy a la mañana en el programa de Víctor Hugo Morales, en el programa de radio, hubo una especie de catarsis porque Víctor Hugo entrevistó conjuntamente y a la vez a Milagro Sala y a Amado Vudú. Los dos se saludaron y los dos reclamaron que están siendo mal, digamos, detenidos de mala manera, hablan como perseguidos políticos, se sienten presos políticos. Y decían esto que vamos a escuchar ahora. Buen día, Altor Hugo. Buen día, Milagro. Salud Ana. Buen día, Amado. ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien ahí. Tirándonos para aflojar y no bajar los brazos, ¿no? Bajar los brazos nunca, ¿eh? Por supuesto, porque tenemos entendido y sabemos de que nosotros también nos debemos la militancia, ¿no? Y si nosotros aflojamos, ¿qué queda para la militancia? Por eso es que nos condenan, por eso es que nos ningunean y nos dicen de que somos delincuentes, ¿no? Pero, sin embargo, cuando lo hacen ellos, cuando lo hacen los grandes empresarios, cuando lo hacen la oligarquía, está todo bien para eso, ¿no? Y si me permitís, mirá, Jujuy es un signo de la Argentina porque Blackier libre puede estar condenado y Milagro mal condenada y pagando por algo que no... por ayudar a la gente nada más. O sea que esa es una metáfora de la Argentina, ¿no? Los Blackier pueden hacer lo que quieren y Milagro Sala no puede ni siquiera ayudar a su gente. Así es, querido, así es. Y lo mismo te pasa a vos porque vos estuviste trabajando bastante para dignificar a los argentinos, a los jubilados, y es lo que tampoco te lo perdonan, ¿no? Tampoco te lo perdonan porque, lamentablemente, en esta Argentina donde unos cuantos... Ahí, como sabía decir Evita, ¿no? Que en la Argentina, a ella le indignaba que en la Argentina haya tan poco rico y que haya muchísima gente que realmente no tenga que comer, no tenga un plazo de comida a la mesa, ¿no? Siempre sostenés cosas que, bueno, llenan de vida cuando uno las escucha y es eso, ¿no? Es no correrse del lugar en que la vida te fue forjando. Me parece que nosotros tenemos que pelear por la revisión de las causas. Esto no es solo la cuestión de las prisiones preventivas. Acá nosotros estamos mal condenados. Bueno, ahí hubo como una especie de catarsis al aire en el programa de Víctor Hugo, donde tanto Amado Boudou como Milagro Salas se autoelogiaban, se cruzaban elogios, mejor dicho, y de alguna manera se quejaban por su situación. Básicamente dicen, estamos mal condenados, nos sentimos presos políticos. Y esto tiene que ver un poco con algunas cuestiones que hemos visto en los últimos días, sobre todo Ebe Bonafini, lo mostramos ayer, le envió una carta durísima al presidente Alberto Fernández, pidiéndole que intervenga en el caso de lo que ella coincide, que son presos políticos, y le decía al presidente, presidente, ¿de qué lado está? ¿Del lado de los jueces corruptos o del lado de los presos políticos? Y de alguna manera el kirchnerismo duro sigue insistiendo con esa idea y le pide más acción al propio presidente Alberto Fernández para tratar de suavizar o sacar de la cárcel directamente a personajes como Amado Boudou o Milagro Salas. Hoy Oscar Parrilli, senador de la Nación, un hombre muy ligado a Cristina Fernández de Kirchner, se diferenció hasta del propio presidente Alberto Fernández porque dijo, no tengo dudas que en la Argentina existen presos políticos. Claro, se diferenció porque Alberto Fernández siempre ha sido bastante cuidadoso de nombrar presos políticos o categorizarlo de esa manera. Escuchamos lo que dijo Parrilli. Yo creo que hoy hay presos políticos, no tengo duda. Más allá de que hay que, si hubo hechos de corrupción o no hubo hechos de corrupción, la manera en la cual están detenidos hoy, quienes están detenidos, tanto el caso Milagro Salas, Julio de Vida, Amado Boudou, no hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos, y creo que si los hay que los condenen, pero no de la manera que lo han hecho. Bueno, ahí decía Oscar Parrilli una pequeña contradicción, más allá de los hechos de corrupción, si los hubo, bueno, si los hubo, no están mal condenados. Pero al margen de eso, también Julio de Vida, que citaba Oscar Parrilli en esta entrevista, se quejó por su situación y le pidió más acción al presidente Alberto Fernández. Es decir, estamos viendo y estamos presenciando una avanzada, una presión que le está dando ciertos sectores del kirchnerismo, el núcleo más duro que responde a Cristina, sobre el propio presidente para alivianar la situación de aquellos exfuncionarios que hoy están presos por hechos de corrupción. Otro tema del día de hoy tiene que ver con el embajador que había designado Alberto Fernández para el Vaticano. La sede diplomática del Vaticano necesitaba un embajador, habían elegido a Luis Beliano, que es un embajador de carrera, parecía que estaba todo arreglado para que desembarcaran los próximos días allá en Roma. Sin embargo, el Vaticano decidió no otorgarle el placé al embajador Beliano porque es divorciado. Es una persona que se ha divorciado y se ha casado en segundas nupcias y para el Vaticano, con esa razón de estar divorciado luego de haberse casado por Iglesia, es suficiente razón como para no permitir su desembarco como embajador en el Vaticano. Inmediatamente Alberto Fernández dio a entender hoy a los periodistas que va a hablar con el Papa Francisco y entre los dos van a elegir a quién va a estar encargado de la sede diplomática del Vaticano en los próximos días. Recordemos que Alberto Fernández viaja el 31 de enero al Vaticano a entrevistarse con el Papa y además, esta noticia que la dábamos ayer, en febrero va a haber un seminario que está organizando el Vaticano donde van a hablar de economía, de desarrollo, de deuda externa, está invitado Joseph Stiglitz, el mentor, el padrino de Martín Guzmán, nuestro Ministro de Hacienda y Finanzas, que va a estar presente en ese seminario junto con Gustavo Evelis y también va a estar presente la directora del Fondo Monetario Internacional. Es decir, con la excusa de un seminario y en el Vaticano o el Vaticano como anfitrión, se van a ver las caras de manera informal a creedores y deudores en el tema de la reestructuración de la deuda con el FMI. Puede ser una en paso previa o básicamente acá claramente hay una intermediación, un principio de intermediación del Papa Francisco del Vaticano entre Argentina y el FMI por el tema de la deuda. Y el tema central del día de hoy, lo decíamos cuando comenzaba el programa, es el tema Nisman, las idas y vueltas de la política, la participación de los espías. El sábado se cumplen 5 años del asesinato del fiscal Nisman, esto lo está diciendo la justicia hoy, asesinato, y de ese tema vamos a hablar. Miren quién está con nosotros, nos visita Juan Bautista Tata Joffre. Tata, un gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Nuevamente, el otro día venías a hablar de esto, pero sucedió lo de Irán contra Estados Unidos y bueno, te volvimos a invitar porque el tema sigue estando presente. Permitime que te haga una observación. El señor Bellando es un diplomático de carrera, hijo de un gran periodista de la nación que fue Ovidio Bellando, el embajador Ovidio Bellando, como le decíamos nosotros. Es un error de la Cancillería haber puesto ese nombre, autorizado ese nombre para que Alberto Fernández presente su plaza. Pero Bellando no solamente tenía ese problemita de que era divorciado, había tenido un inconveniente siendo cónsul en Río de Janeiro por ir a desfilar en una escuela de hozamba. Eso le valió una sanción, que no es grave, pero lo serio es que estando divorciado lo presentan como candidato. Y esto me hace acordar a junio del 89, perdoname que haga historia, tomando un café con el presidente Menem, yo ya había sido designado jefe de la CID, le pregunto, Carlos, ¿quién va a ir al Vaticano? Oscarcito, me dijo. ¿Quién es Oscarcito? Espinosa. No, vos no podés poner un nombre a Oscar Espinosa. Y que terminó después siendo embajador en Chile. Está divorciado, le dije. Entonces, me da la impresión que los que manejan la Cancillería hacen llegar nombres al presidente de la República, le hacen meter la pata, no están muy habituados al personal de la Cancillería. Bueno, el Tata Llobre va a estar con nosotros la primera hora. Querido Pablo Sirven, como siempre, Beto Valdés. Bueno, interesante lo que decía el Tata, porque ha dejado secuelas, heridas internas, este traspié de Bellando. ¿Por qué? Porque se lo adjudican a una relación de la familia Bellando con Francisco Meritelo, el secretario de Medios, y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que tiene una relación y que dice que Vélez fue el que más impulsó, pese a las recomendaciones que llegaban al despacho presidencial, de lo que decía el Tata. Con lo cual, ahí ha quedado alguna cuestión, alguna factura política de por medio. Así es, Beto. Camila, perdón, Tata, déjame terminar presentar a la mesa. Camila Perochena. ¿Qué tal, Daniel? Nuevamente con nosotros. Y nuestro querido Frank Jueguen, el hombre de la economía. Hola, Dani, ¿cómo estás? Tata, si me permitís, vamos al informe del caso Nisman. Bueno. Las idas y vueltas de las políticas, los cambios de opinión de los políticos alrededor del homicidio del fiscal Alberto Nisman. Nos metemos de lleno con eso, dale. La declaración del día fue la de Sergio Massa y volvió a poner en la primera plana a la muerte de Alberto Nisman. Yo personalmente creo que a Nisman lo mataron. No parecía, digamos, que la actitud que traía previo a su fallecimiento sea la actitud de alguien que tiene su necesidad. En todo caso, y vuelvo a repetir, intuitivamente creo más en el homicidio o en el suicidio inducido. Cuando la justicia no da respuestas, la política se pone a opinar y a especular con un caso que, aún al día de hoy, conmociona a los argentinos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen hoy? ¿Cambiaron de opinión? Este es un raconto de las declaraciones de los funcionarios que manejaban el poder en el preciso momento en el que Nisman murió y que lo manejan hoy en día. Nunca sentí que él fuera un hombre psicológicamente tan alterado como para sufrirse el ánimo. La única perjudicada con ese asesinato que creía. Eso está claro. ¿Cree que hubo un asesino? No, no lo sé. Con esa muerte, me hiciste corregir. Tenés razón. Al día de hoy, duro de que se haya suicidado. No lo sé, no lo sé. La justicia parece ayudar mucho. Yo personalmente creo que se suicidó. Esa es mi impresión, por favor. 22 de enero de 2015. Facebook de Cristina Kirchner. El suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. El poder judicial tiene un gran desafío. Demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien. Fragmento del libro Sinceramente, publicado en 2019. No puedo dejar de preguntarme si la hipótesis del homicidio quedó debilitada. Bueno, teniendo en cuenta estos cambios de opinión sobre, digamos, dirigentes políticos, gente que estuvo a cargo en la administración del Estado, primero por el suicidio, pero por el homicidio, o primero por el homicidio y luego por el suicidio, realmente genera mucha más confusión de la que la propia causa tiene. Yo quería preguntarle al Tata, yo creo que está con nosotros, si la política, por ejemplo, se ha dedicado a confundir, digamos, la muerte del fiscal Nisman, si ha ayudado a la confusión general, más allá de todos los problemas y vaivenes y problemas iniciales que tuvo la investigación por la muerte, ¿no? Las críticas que se le ha hecho a la actuación de la fiscal Fein, por ejemplo. Bueno, de primer momento, la política intervino en la muerte de Nisman. Yo recuerdo aquel día, a primeras horas de la mañana, seis y pico de la mañana, a Laura Alonso sosteniendo o poniendo en duda que se hubiera suicidado, que lo habían matado. Papel singular y parecido que va a llevar adelante Patricia Burri después. De todas maneras, aquí nadie tiene la seguridad de nada. Hasta el señor Ravani pone en duda eso, porque mientras el oficialismo decía que se había suicidado, Ravani y Terán dicen que lo asesinaron. Claro, lo asesinaron para perjudicar la Cristina, pero lo asesinaron. Entonces ya no es suicidio. Ravani lo dice. Y bueno, confía la expresidenta en la justicia, pero quiero recordarles a los televidentes que la propia gente y la propia justicia, la que va a entrar al departamento de Nisman en los primeros momentos con Bernie a la cabeza, embarraron todo, comían medialunas, tomaban mate, perjudicado en toda la escena del crimen. Y así se fue haciendo de a poco eso con enormes contradicciones. Y cuando la fiscal Fein estaba a punto de acercarse a lo que era el ovillo de los servicios de inteligencia y su eventual tarea, la sacaron y trasladaron la causa a una causa de tipo federal. Se suma a este debate, a cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Gustavo Pérez Nick, que es amigo del fiscal Alberto Nisman, filósofo, escritor de Morir por la Argentina, que relata la circunstancia en la que murió el fiscal Alberto Nisman, que vía Skype, porque él está en Israel, tiene la amabilidad de charlar con nosotros aquí en Terapia Noticias. Gustavo, ¿cómo estás? Daniel Santacruz, te saluda y todo el equipo de Terapia Noticias. Hola, Daniel. Mucho gusto hablar contigo. Gracias por atendernos y entendemos que es mucho más tarde allá, así que te agradecemos este esfuerzo. Bueno, ¿cómo te sentís, Gustavo? El sábado se cumple cinco años de la muerte de tu amigo, el fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo te sentís a esta altura de la situación con esto, todavía sin resolver? Bueno, una parte está resuelta. Que a Nisman lo mataron está demostradísimo. No merece debate. Y la verdad es que yo no sé quién hablaba antes y no quisiera oponerme a gente en que desconozco su identidad. Pero citar a Ravani como si fuera una fuente es realmente una obscenidad. Ravani es un terrorista convicto. Es el cerebro del atentado a la AMIA. No habría que entrevistarlo, y mucho menos citar sus opiniones, entre comillas. ¿Por qué no lo entrevistan a Don Corleone para saber acerca de lo que opina del tráfico de drogas o algo similar? Ahora, la sensación es, por un lado, la admiración por Alberto Crece, y no solamente a mí, en el mundo entero, un joven idealista que entrega su vida para llevar la justicia a la Argentina y combatir el terrorismo en los foros internacionales. Y se transformó en el peor enemigo del terrorismo iraní en los foros internacionales, en el marco jurídico. Él estaba condenado por el terrorismo iraní y hezbollah. Lo había condenado a muerte en el 2012. Sí. Correcto. Y no tenía... Él seguía adelante y creía que su país, la Argentina, y perseguir la justicia, merecían incluso su sacrificio como cual final. Pero además de esto, las circunstancias que vive la Argentina hoy son volver a tratar de confundir a la gente, volver a desalentar a aquellos que queremos justicia, haciéndonos creer que todas las opiniones son válidas, que mañana van a decir que murió de muerte natural. Bueno, eso es otra opinión atendible. Entonces, aquí no se trata de qué cree y qué siente cada uno. ¿Hay pruebas o no pruebas? Alberto justamente llamaba a esa faceta de la verdad la dictadura de las pruebas. Yo así titulé una página del libro Matar sin que se note, sobre su obra. Y en todo caso, la dictadura de las pruebas no deja lugar a dudas acerca del asesinato Alberto. La gran pregunta es quién lo mató. Aquí sí que no tenemos una solución, sino realmente opiniones. Si yo me sumo a aquellas que dicen que lo mataron quienes lo vinieron amenazando todo este tiempo. Es decir, Alberto es un hombre que sufría amenazas una y otra vez. Están documentadas estas amenazas. Y por allí pasa lo responsable del asesinato. Para la gran pregunta, y me hubiera gustado que Netflix y que muchos programas que se hicieron sobre el tema, no es si Alberto fue asesinado o no, sino qué rol le cupo al aparato político en este asesinato. Y lamentablemente, aparentemente es una dosis muy grande de responsabilidad y por eso en el mundo entero se sigue con tanta atención el caso Nisman. Gustavo, te pregunto a Pablo Sirven. Gustavo, te quería preguntar, esa última semana del fiscal Nisman, que fue una verdadera vorágine, porque estaba primero en un viaje familiar con su ex esposa, sus hijas, una de sus hijas cumplía 15 años, y él de pronto recibe algún mensaje, una llamada y interrumpe bruscamente su viaje y vuelve a la Argentina. Mucho se dijo que era porque la entonces Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, pensaba correrlo de la causa. Ahora, Gil Carbó ya estaba desde tiempo atrás. ¿Vos llegaste a advertir, estudiaste, tenés idea de por qué, qué pasa por la cabeza de Nisman para cortar ese viaje que era muy importante y volver a Buenos Aires y presentar la denuncia tal vez antes del tiempo que él pensaba hacerlo? Sí, es muy gusto hablar contigo, Pablo. La idea es que Gil Carbó es un tornillo en la maquinaria que estaban armando en contra de Nisman, la que tenía todo el poder y la decisión y quien quería en algún momento determinado echarlo a Nisman era la expresidenta. Y esto fue lo que lo motivó a regresar. Cuando él se dio cuenta, hubo dos pasos aquí. El primero es que cuando la presidenta se da cuenta de que la están investigando a ella, que le han grabado muchas conversaciones, que han llegado al núcleo del asunto, porque incluso grabaron conversaciones que mantuvieron agentes iraníes con agentes argentinos, que todo el aparato que ella había montado de una diplomacia paralela para blanquear a Irán de sus crímenes en la Argentina había sido descubierto. Cuando ella se da cuenta de todo esto, ahí le dice a la gente que tiene cercana a ella que a este tipo hay que ponerle límites, que algo hay que hacer, hay que detenerlo. Y ella misma empieza a contribuir con ese detenerlo por medio de decapitar al servicio de inteligencia argentino que había trabajado en cercanía a Nisman profesionalmente. Y es que uso el más conocido de los que fueron removidos. Cuando Nisman se da cuenta de este desmembramiento del aparato de inteligencia, de que el Poder Ejecutivo da el paso muy grande para tratar de desarmar toda su investigación, es que él supone que en el próximo turno le corresponde a él y que si no viene a Argentina a presentar la denuncia, ella después no la va a poder presentar, porque o no va a estar o van a decir inmediatamente bueno, este es un resentido que hace esta denuncia simplemente porque lo echaron. Y entonces tomó el último tren que cabía en esas circunstancias y por eso fue la vorágine que bien describiste antes dejando a su hija con su exesposa en el momento del cumpleaños. Gustavo, vale la pena aclarar que está con nosotros Juan Bautista Joffre, quien citaba a Moshe Rabani, que vos le llamabas la atención y merece la aclaración de parte del Tata. Yo he citado a Rabani porque precisamente el oficialismo de aquel entonces tenía una cercanía con Irán y sostenía además que Nisman se había suicidado. Es Rabani la semana pasada el que dice que fue asesinado. Después dirá Rabani que fue asesinado y las causas que son cercanas al cristianismo, pero por lo pronto sale a contradecir al señor Parrilli que hemos escuchado recién que sostenía que se había suicidado. Por eso lo he citado a Rabani. Yo entiendo que uno se siente tentado a marcar las contradicciones que aparecen en el aparato de corrupción generalizado que caracterizaba al gobierno anterior, pero me permito disentir, uno no puede caer en semejante tentación de citar al mafioso número uno. ¿Qué importancia tiene la copa de Sir Rabani? Este es un asesino convicto que debería estar bajo rejas haciendo declaraciones. Me permito seguir insistiendo en este punto. Por más que uno se sienta tentado, entiendo, uno trata de denunciar la madeja de mentiras que se creó hoy cuando contradicciones en esa madeja de mentiras las quiere señalar, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos citando a un terrorista, sencillamente, al cerebro del atentado contra la Argentina, el peor atentado que sufrió la Argentina en su historia, este señor que tiene tanta sangre en las manos, no merece ser entrevistado por nadie, tampoco citado por gente decente e inteligente como tú. Sí, Gustavo, pero si lo sacan a jugar la semana pasada en un medio que está muy relacionado con el kirchnerismo, digamos, no es casual y es un tema que no puede pasar inadvertido, que se tiene que marcar, digamos. Pero tendríamos que inmediatamente decir a dónde han caído tan bajo los A que juegan incluso con Ravani, pero además que no es novedad porque ellos estaban en contacto directo con Ravani, esto lo mostró Nisman en su denuncia, con leer la denuncia te das cuenta que ellos llegaban directamente a Ravani vía Delía y vía Jalil. Es decir, Ravani estaba siendo consultado, ni más ni menos, el asesino número uno estaba en complicidad con el gobierno argentino. No creo que la democracia haya caído tan bajo en la historia. E insisto, ese es el motivo por el cual el caso Nisman desperta tanto interés mundialmente. Aclarado el punto. Beto Valdés tiene una consulta para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saberte. Teniendo en cuenta todas esas contradicciones que hacías referencia en relación a la causa, incluso al momento o a las horas posteriores a la muerte de tu amigo Alberto Nisman, siempre se dijo que en esa madrugada terrible hubo un momento de manipulación respecto a quién se convocaba. Así, por ser un fiscal federal, se recurría a un fiscal federal de turno y por algo se optó por un juzgado de instrucción y aparece la fiscal Fein. Es más, se había especulado en ese momento, se decía, que quien estaba de turno era el fiscal Rívolo y que por eso el oficialismo de entonces no quiso saber nada con que actuara la justicia federal. Sí, aquí estamos en el terreno de las opiniones y siempre me gusta diferenciar lo que son opiniones, aun cuando sean muy fundadas, de lo que es una verdad irreputable. En el caso que mencionás, yo no sé muy bien qué llevó al oficialismo a digitar que la Fein tenía que estar a cargo, pero de lo que no cabe ninguna duda, y no es mi opinión, sino la verdad, es que la fiscal Fein hizo deliberadamente una tarea para tratar de embarrarlo todo, enchastrarlo todo, ocultarlo todo y que nunca se supiera la verdad. Y además apostaba todo el tiempo al suicidio. Dejaba de tipear aquellos mensajes que podían contradecirlo, trataba de presionar a testigos para que hablaran en dirección del suicidio. Anímula a Omar Sino, que tiene una responsabilidad número uno, casi no le tomó la declaración, ni siquiera le incautó el celular. Lo que hizo la fiscal Fein es una vergüenza para la justicia argentina que nunca se ha borrado esa mancha. Incluso la presionó tanto a Soledad Castro, que es la que había trabajado el último día con Nisman, que la hizo estallar en llanto, por tratar de sonsacarla a ella alguna palabra que tuviera que ver con el suicidio, lo que era absurdo. Soledad Castro era la secretaria de Alberto Nisman, recordemos. Correcto. Pero no secretaria en el sentido de que le tipiaba a base, sino la secretaria del departamento de la unidad. Claro. Muy bien. Que la fiscal Fein fue un engranaje más en el gran aparato de la mentira es clarísimo. Uno tiene que estar ciego para no darse cuenta. Ahora, ¿por qué motivo puede ir a la designada para hacerlo? Está bien, eso ya es parte de las opiniones que podamos tener al respecto. Francisco Jueguen. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Francisco. Bien, quería consultarte, no sé si habías podido ver el documental que se presentó sobre Nisman, que lo presentó a la plataforma Netflix, ¿y qué te había parecido? Bueno, lo vi fundamentalmente porque tuve muchas horas grabando con ellos, si lo viste habrás escuchado lo que yo tenía que decir al respecto. ¿Y qué te pareció el final, lo que quedó? El contacto con los que lo hicieron fue muy positivo, me pareció gente de muy buena intención atención y de profesionales de primera, estoy hablando de Justin Webster, de Martín Roca, de quienes me entrevistaron, pero me desilusionó mucho, debo decir, cuando lo vi, porque lo que ellos trataron de hacer, y me parece bien, desde un punto de vista profesional, es generar alguna polémica, generar cierto suspenso, mostrar cuestiones irresueltas, etc. Todo esto deberían haberlo hecho y está bien, porque si no la película pasa a ser muy aburrida, si es lineal enteramente desde el comienzo al final. Pero el foco de la pregunta tenía que haber sido quién lo mató a Nisman y qué lo inspiró, qué lo motivó, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ese asesinato, qué factores internacionales tuvieron nada que ver, cómo la presidenta influyó, etc. Esa era la pregunta grande que debería haberlos guiado. Y sin embargo, cayeron en retroceder mucho, porque la pregunta que guía al documental es si Nisman se suicidó o si lo mataron. Esta pregunta ya realmente pertenece al pasado remoto. ¿Qué Nisman fue asesinado? Está demostradísimo. El suicidio no es más que una especulación psicológica, un mito que se hizo correr para que la gente se confundiera y dejara de querer justicia. Y en ese sentido, fue una gran decepción. Camila. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Camila, gusto saludarte. Recién venías diciendo que no hay ninguna duda de que a Nisman lo mataron y hablabas un poco de las pruebas. ¿Cuáles dirías que son esas pruebas que dan cuenta de ese asesinato? O sea, esas pruebas irrefutables a las que te referías. No, no había pólvora en las manos de Nisman, en una pistola que siempre deja pólvora en las manos. El cuerpo de Nisman había sido golpeado y de esos golpes hay registros. El cuerpo de Nisman fue movido antes de que llegara la primera persona a verlo y está demostrado. Tanto el médico como la enfermera, que lo vieron por primera vez, declararon bajo juramento que las fotos que presentó la policía al difundir el cuerpo de Nisman no coincidían con lo que ellos habían visto, etcétera, etcétera. Todos los custodios, los 10 custodios, lo abandonaron en todo ese tiempo. No funcionaban las luces ascensores del edificio. Es decir, las pruebas son interminables. Bueno, no interminables, no. Ya son unas 30 y yo las enumero en mi libro Morí por la Argentina. Te puedo mandar el resumen de ellas cuando vos quieras. Pero estas pruebas son aquellas que intentan, digamos, compensarse con una mera especulación de que Nisman se sintió acorralado, se sintió mal, se sintió deprimido. Y entonces en la cúpula de su carrera se paga un tiro. Que no tiene ni un asidero. Es decir, cuando trata uno de volver al mito en el suicidio, no trae pruebas científicas como las que yo acabo de enumerar. Trae simplemente me parece y opino y pobre Nisman hizo esto, lo que fuera. Aún cuando hablen de suicidio inducido y todas las variantes del caso. A Nisman lo mataron. Y lo mataron dos personas. Fue demostrado por la gendarmería. Y fue golpeado antes de matarlo. Fue drogado antes de ser asesinado. Y le tomaron todos los mensajes. Y la policía se apoderó de su celular y empezó a hundir fotos privadas de Nisman en las calles de Buenos Aires. Todo esto es una maniobra clarísima, de una sofisticación muy grande entre los que ha perpetrado el atentado. Gustavo, la pericia de gendarmería que determinó el homicidio del fiscal Alberto Nisman, hoy es cuestionado por el oficialismo actual. La ministra de Seguridad ya dijo que va a auditar esa pericia, que va a intentar revisarla porque tiene muchos errores o está, digamos, influenciada por el poder político anterior. Eso es lo que van a entender. Y antes decían que el informe de Nisman no lo había redactado Nisman, que se lo había redactado Stilson. Y cuando vos le preguntabas por qué, te contestaban pavadas tales como que tenía frases muy largas. Como era tan ridículo lo que planteaban, después dejaron de decirlo. Cuando uno dice, yo quiero rever una pericia que está con tantos profesionales, además que estaban peritos de primera, tratando de Rafa o de Ravioli, que todos ellos coinciden en que el asesinato es irreputable, está claro que la intención es política. Y además que lo dijo la ministra de Seguridad, inmediatamente dijo ella que van a rever todo esto. Pero antes de hacerlo, lo dijo, estoy citándola, antes de hacerlo, tienen que remover a algunas personas de la fuerza, porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces van a quitar a todos aquellos que sean obstáculos para reescribir la historia y van a continuar con su plan, que es el mismo plan anterior, denostarlo a Nisman, ensuciarlo a Nisman, mostrar a un agente inescrupuloso que no respondía a lo que él tenía que hacer en la Argentina. Y esto termina en blanquearlo a Irán y en amenazas mucho peores contra la sociedad argentina. Esta gente no tiene escrupuloso y va a seguir adelante. Yo les quiero recordar al respecto que el único momento en que se enojó el presidente al asumir su cargo fue cuando habló de nunca más, nunca más vamos a permitir, y yo esperaba alguna frase alentadora, que no van a permitir nunca más, nunca más van a permitir que la justicia pueda inculpar a los corruptos del gobierno. Eso es a lo que se refería, lo dijo. No, no lo digo con mis palabras, esta última parte. Pero lo que van a hacer es tratar de que el grupo de justicia legítima, entre comillas, así se llaman estos kirchneristas agazapados en la justicia, se apoderen del aparato judicial argentino y puedan borrar toda la causa de Nisman y recomponer a quien puede creer lo que van a hacer con la justicia de la prefectura. Empiezan diciéndote que todo está mal y después te van a decir, ah, nos dimos cuenta de por qué está mal y van a salir con alguna pavada. Lo fundamental es encargar el caso y esa es la prioridad número uno del gobierno. La última, Gustavo, sabemos que en Israel son dos y media de la mañana, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros en Terapia Noticias. Te quiero preguntar por la posible designación del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Es el hombre que el Poder Ejecutivo candidatea, el único nombre que hay que va a ir al supliego al Senado para ver si lo terminan aprobando. Y Rafecas sabemos que tuvo una actuación en la denuncia de Nisman desestimándola de movida, digamos, con poco tiempo de investigación. ¿Qué opinión te merece esta designación? La misma que me despertaría que designen al Capone como director del Banco Central. Rafecas es un personaje siniestro. Él, a cargo de los procuradores en Argentina, es que va a ser lo mismo que hizo en términos un poco menores, en una dimensión un poco menor, antes. Antes lo que hizo fue enterrar la denuncia de Nisman sin siquiera leerla en un récord para el libro Guinness de la justicia argentina que siempre tarda mucho en el caso de Rafecas, en 15 minutos. Digo que esto no se puede considerar, que no hay nada para analizar. Y después el fiscal de Luca, cuya función es encontrar las partes para acusar. Digo, sí, acá no hay nada que leer, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna validez en esta denuncia. Fue, obviamente, una maniobra política de ahí. Pero imagínate a este señor como procurador de la nación. Sencillamente es vomitivo a esa designación. Muy bien. Gustavo Perenic, amigo del fiscal Alberto Nisman, tuvo la gentileza de hablar con nosotros desde Israel, teniendo en cuenta el cambio de horario, o la diferencia horaria, mejor dicho. Te agradecemos muchísimo, Gustavo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno. Fuerte. Fuerte, ¿no? Fuerte declaración. Es una persona muy allegada, muy amigo del fiscal Alberto Nisman, en el documental que hablábamos de Netflix, que a él no le gustó, que incluso a mucha gente le pareció que el documental tiene un sesgo tendencioso. Lo ha dicho acá Waldo Wolf, por ejemplo, muchos han señalado que no estaban conformes con el contenido final, con el mensaje final de ese documental. Pero es una persona muy cercana y que ha estado trabajando y pidiendo justicia desde muy temprano con la muerte de Alberto Nisman. Tata, ¿qué impresión te dejó este hombre con sus declaraciones? La verdad que es fuertísimo. Dijo cosas muy, muy duras. Es muy fuerte. Es un convencido de que fue asesinado. que fue asesinado prácticamente concuerda con Lilita Carrió. Lilita Carrió, después de la muerte de Nisman, habla de una reunión de agentes iraníes con agentes de la inteligencia argentina. ¿Se acuerdan? Que después del hecho viajan inmediatamente afuera del país. A Montevideo, ¿no? A Montevideo, sí. Hablan de una reunión en Montevideo. Y bueno, yo sospecho, tengo la impresión que fue asesinado. Pero la prueba que hay es la de la justicia. No comparto en todo lo que dice este señor en cuanto a la tarea de la Ministra de Seguridad. La Ministra de Seguridad descalificó el examen de la Gendarmería, pero no hacía el Presidente. Creo que el Presidente puso alguna cuota de interrogación. El Presidente dijo, porque en un momento la Ministra dijo en una entrevista que iban a revisar la pericia. Como es una pericia que Gendarmería realizó como auxiliar de la justicia por pedido de un juez federal, no tiene ninguna autoridad la Ministra para hacerlo. Lo que hizo el Presidente fue aclarar. Respaldó la sospecha que hay sobre esa pericia, pero dijo que no se iban a entrometer en una decisión de la justicia. Bueno, aclarado entonces para mí, porque yo lo entendí de otra manera. No, incluso el Presidente fue crítico con el rol de Patricia Bullrich y de Laura Alonso en ese momento. De alguna manera, sin ser tan expeditiva o tan polémica como lo fue Federico, Fernández pone en duda la credibilidad de esa pericia. Ahora, estamos hablando de la credibilidad de una pericia que realizaron, bueno, forenses, personal altamente calificado, pero yo me pregunto, ¿y la credibilidad de los cambios de la política, la credibilidad de algunos políticos que en dos años cambiaron de opinión radicalmente? Vos fíjate que aquello, el propio Presidente, que decía que Nisman había sido víctima de un homicidio en el 2017, cuando se filma el documental de Netflix, ya siendo Presidente, dice que no, que no hay ninguna razón para pensar que fue víctima de un homicidio, que se suicidó. Cuando la justicia avanzó exactamente para el otro lado, porque hoy la justicia, a través del fiscal Taiano, a través del juez Federal Ercolini, y con respaldo de la Cámara Federal, está trabajando sobre la hipótesis de homicidio. Pero ahí tenés al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados hoy, Sergio Massa, diciendo que él cree que es un crimen. Igual este tema de que yo creo tal cosa, yo pienso tal otro, me parece como frívolo, banalizarlo. Yo creo que lo que haya sido suicidio, suicidio inducido, crimen, el éxito, entre comillas, de esta correr de la escena al fiscal Nisman, es que se hable poco y casi nada de lo gravísimo que era el acuerdo de entendimiento con Irán. Claro, ahora volvemos a eso, pero por si no lo escuchaste, esto decía Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, hoy a la mañana. Yo intuitivamente no creo en el suicidio de Nisman, porque no parecía, digamos, que la actitud que traía previo a su fallecimiento, que decía, la actitud de alguien que piensa en suicidarse. En todo caso, y vuelvo a repetir, intuitivamente creo más en el homicidio o en el suicidio inducido. Pero, Dani, no, no, digo, está hablando, la primera palabra que dice es intuitivamente, hablar de la intuición, cuando lo importante son los hechos, digamos, a mí me da la impresión particularmente que no tiene la intención de llegar a la verdad de algo, se está acomodando políticamente, así como pasó con Alberto, que se acomodó, digamos, tienen una tribuna los políticos y tienen un gran disvalor, sobre todo los políticos argentinos, que es el cinismo. Pero es un posicionamiento político tomando distancias del kirchnerino. Bueno, igual, ¿no estás en el bar de la esquina con los amigos para decir a mí me parece tal cosa? No, totalmente de acuerdo. No, y el análisis psicológico. Tiene una lectura política, que evidentemente está en las antípodas de Parrilli. El presidente también opinó intuitivamente. Sí, obvio. Todos, todos. A todos les cuesta decir, no sé, que la justicia lo investigue y veremos a ver lo que dice la justicia. No, yo lo que digo, hoy novedades del caso Nisman, por ejemplo, la justicia luego de hacer simulacros de entradas desde cualquier distinto punto de acceso al complejo Lepar, donde vivía el fiscal Nisman, donde fue asesinado, y distintos caminos, hicieron simulacros de caminos hasta llegar al departamento de Nisman para entrar y salir, demostraron que había varios puntos ciegos donde las cámaras de seguridad no estaban colocadas, por lo cual se pudo entrar y salir al departamento desde distintos lugares. Y además se van a revisar los whatsapp que tenía el fiscal Nisman con Lago Marcino, que hoy está procesado por partícipe necesario de un homicidio. Digamos, eso es la prueba. Eso es la prueba, no importan los hechos. Ahí no hay intuición, no importan los hechos. Y el ADN de un prefecto. En el baño también se ha detectado ADN de un integrante de la prefectura, que es otro elemento que va en contra de todo lo que escuchamos de la fiscal Fein en el documental. Claro, pero yo lo que te decía, que la lectura política de lo de Maza, es cierto lo que decís vos, no deja de hacer un ruido muy importante. ¿Vos te pensás que Cristina está contenta con escuchar al presidente de la Cámara de Diputados decir esto? Yo creo que en el fondo sí está contenta, podríamos decir, porque no se habla, insisto, de lo otro, que es el nudo de la cuestión. No se habla de lo que dijo Alberto Fernández, escribió Alberto Fernández en su momento, que Cristina Kirchner había encubierto a los terroristas de la AMIA. Pero a ella le importa que de alguna manera se caiga la teoría del asesinato. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué dice ante todo esto? Porque ellos tienen el peritaje de la Gendarmería, lo recibieron. ¿Cuál es el papel de la Corte frente a todo esto? Y lo que pasa es que no llegó la causa a la Corte. Es un poco lo que decía Daniel, tiene fallo de segunda instancia, no es un tema menor. Digo, tiene fallo de segunda instancia la ratificación de Ercolini por la muerte de Nisman, es decir, el criterio del homicidio. La Cámara lo ratificó. Tata, acá Pablo decía algo muy interesante, que nos estamos olvidando del memorándum, que fue la causal, en definitiva, la muerte del fiscal Nisman. Vos que fuiste diplomático, también fuiste embajador, tenés experiencia en este campo. ¿Qué significaba el memorándum y por qué era inaceptable? Porque muchas veces se habla, ¿qué acordaba el gobierno kirchnerista con Irán para ceder tanta... Porque estaba cediendo hasta tutelaje judicial sobre los principales involucrados y acusados en el atentado contra la AMIA? Bueno, era un entendimiento a partir del cual iba a tratar de avanzarse en la investigación del caso AMIA. Pero ese tratado fue tachado como traición a la patria. Hay elementos ahí que para muchos políticos, que hoy deben recordar que también sostuvieron esa misma teoría, era una traición a la patria. Y por eso llevaron al Parlamento la acusación contra la Presidenta de la República y otros funcionarios. Y también actuó la justicia en esa dirección, el juez Buanadío. Así es. Claro, es otra causa, traición a la patria, que es lo que está procesada. O tiene prisión preventiva. Fue realizado en Alepo en medio de un secreto, después que Timberman se desprende de una gira presidencial a un país de las cercanías y se va al encuentro con el canciller iraní. Sí, hecho en secreto, en vez de tener algo a la luz del público como pretendía el kinerismo hacer sus actos de gobierno. ¿Y te acordás del trámite express después con el Congreso? Sí, sí, fue una vergüenza. Ahora, en la muerte del fiscal Alberto Nisman, mucho tiene que ver los espías. Hoy hay un cruce de llamados, horas antes que nos enterábamos de la muerte del fiscal, del asesinato del fiscal Nisman, y hay cruce de llamados, hay muchos espías sospechados, y nos preguntamos cuánto tuvieron que ver, o qué hicieron o en qué tuvieron que ver los espías en la muerte del fiscal Nisman. Vemos este informe y nos metemos en ese tema que es muy puntual. Desde un sistema aparentemente transparente en el que conviven tres poderes equilibrados, se esconde un mundo oscuro y subterráneo del que nadie se anima a hablar. Se trata del mundo de los espías, a los que algunos llaman la cloaca de la democracia. Este señor es el encargado, de hecho, de manejar la SIDE. Jaime es un apodo, ¿sólo para qué? No, porque en Argentina había unos cuentos de chistes con el personaje que era Jaimito, un chico travieso. Pusieron el apodo como un chico travieso. Fue la SIDE, después simplemente Secretaría de Inteligencia, ahora Agencia Federal de Inteligencia. Cambió de nombre, pero no cambiaron sus mañas. Siempre al servicio del poder de turno para operar en las sombras. He tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Que se haya producido el atentado a la AMIA en 1994 habla como mínimo de una falla en los servicios de inteligencia. Servicios que quedaron, además, muy pegados a la dudosa y extraña muerte de Alberto Nisman. Yo lo eché a Estiuso el día 17, 18 de diciembre y al mes siguiente Nisman hace esa denuncia. ¿Usted cuando lo echó, qué le dijo? Que se tenía que ir. ¿Y él qué le dijo? Y desafiante me dice, yo siempre vuelvo, yo no me voy a ir. ¿Tú crees que Cristina Kirchner quería matarte? Sí. Ahora Alberto Fernández promete cambios verdaderos y profundos en la Agencia Federal de Inteligencia. Y para eso designó como interventora a Cristina Camaño. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Sin embargo, ningún gobierno siquiera intentó gestionar el poder sin los servicios de inteligencia a su favor. Inclusive, algunos hasta se animaron a crear servicios paralelos. ¿Se animará a Alberto verdaderamente a disolver la AFI? ¿O simplemente quiere cambiar algo para que todo siga igual? Bueno, el problema es que históricamente, por lo menos desde el retorno a la democracia, la SIDE, la AFI, la Agencia de los Espías, siempre pareció ser una especie de ONG en una dependencia, una Secretaría de Estado de un gobierno, porque pareció hasta inmanejable para el propio gobierno de turno. Acá tenemos un invitado a Bautista Tata Joffre, que fue secretario, director de la SIDE en la época del gobierno de Menem. ¿Es inmanejable la SIDE? Bueno, fui jefe de la SIDE durante seis meses. No había caído todavía al muro de Berlín, o sea, han pasado 30 años. Llegué a la SIDE con la instrucción del presidente de no investigar nada del pasado. Recibí una SIDE quebrada, llena de computadoras en los sótanos que no se utilizaban, es decir, se habían comprado sin ningún grado de uso. Puede ser inmanejable, en la medida en que uno no ponga un mínimo ejemplo, un mínimo. Los organismos no son malos, en todo caso hay que fijarse en quién conduce. Y yo traté de conducir eso con la mayor modestia y acercándome a la gente. Por ejemplo, primer día llego ahí y me conducen a un ascensor que me sube solo. Miro que en los pisos hay gente haciendo cola y pregunto, ¿por qué estoy solo acá dentro del ascensor? Señor, ¿por qué? Por razones de seguridad. ¿Razones de seguridad acá adentro? No, no, no. A partir de ahora bajen todos los pisos, quiero conocer con la gente que trabajo. Estiuso. Estiuso va a decir en la película de Nisman, que sale en la prensa de 1985. El 1985 está por mí, en donde en ámbito financiero lo denuncié junto con otras personas, porque el señor Dante Mario Caputo, canciller de la República, quería saber de dónde sacaba yo la información que publicaba yo como jefe de política de ámbito financiero. O sea que empecemos por la política, ordenando a un servicio de inteligencia a perseguir a un pederista. Antes de retirarse, el señor Facundo Suárez ordenó quemar algunos expedientes. Pero para acercarse a mi persona, porque yo iba a ser el jefe, alguna gente no quemó algunos expedientes. Entonces ahí me di cuenta cómo me seguía el radicalismo de Alfonsín todo ese tiempo, para saber con quién hablaba, con quién tomaba café, qué hacía, si tenía algún pecado, ahí para apretarme. ¿Y Estiuso no reportó a vos cuando en esos seis meses, digo, no se presentó, no tuviste relación? En ese tiempo yo lo pasé a disponibilidad, Estiuso. ¿Por? Por razones que no tienen nada que ver con lo personal, por razones, digamos, de servicio. Si yo me quedaba seis meses más en la SIDE y Estiuso estaba, digamos, en disponibilidad, Estiuso se iba a su casa. Duré seis meses. Y él participó en mi caída. ¿Cómo? Y bueno, filtrando cosas. Ahora, Estiuso es un espía importante para la estructura de inteligencia argentina. Estiuso no solamente es importante, sino... Ni más ni menos le dieron para trabajar desde la inteligencia que aportara a la justicia toda la investigación de la voladura de la AMIA. Decisión de Néstor Kirchner. No, de hecho, en la investigación del juez Cavallo, Estiuso se corre porque no compartía lo que hizo Cavallo con toda esa... Con la pista local. Con la nariz, la pista local, claro. Exactamente. A ver, Camila. En la anécdota que estabas contando de tu época en ámbito financiero, se ve claramente una especie de dilema, ¿no? Un dilema que es, por un lado, una sociedad necesita servicios de inteligencia para mejorar su seguridad, pero por otro lado, esos servicios de inteligencia pueden violar los derechos individuales y las libertades de los ciudadanos. Es decir, pueden perjudicar a quienes se supone que tienen que proteger, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vigilar a los que nos vigilan, no? Vos dijiste algo así como, con una buena conducción se puede. ¿Eso alcanza? A las 7 de la mañana me fueron a buscar un día y en vez de ir directamente al organismo dije, lléveme a la base tal. Y caí de sorpresa. Y agarré al que controlaba, digamos, las grabaciones. Dije, ¿hay alguna lista acá? Entonces me di una pequeña lista y dije, ¿quién ordenó esto? ¿Por qué están ordenados? ¿Por qué siguen a esta gente? Y bueno, el funcionario... ¿Vos no sabías nada de esa lista? No, yo no sabía nada. Entonces, el funcionario que había ordenado eso se fue. Se tuvo que ir. Pero hay espías buenos y espías malos. El señor Tenenbaum y el señor Salinas, dos periodistas con quienes yo no tenía ninguna relación. Pero dije, acá no me persiguen ningún periodista. O sea, los dos blancos de OJ, como se dice a la sección. A Tenenbaum lo voy a conocer muchos años después y le regalé la ficha que tenía en su seguimiento. Ya está. De a poco se puede ir arreglando. Pero yo creo que la SIDE, y quiero dejarlo esto, es importante en la medida que traiga información estratégica para la República. Información exterior. Una SIDE que no tiene buena información exterior es una SIDE que está ciega. Entonces, cuando vos te encontrás que los asuntos de Bolivia, donde cae un presidente como Evo Morales, que intenta dar un golpe de Estado, se manejan desde Paraguay, que no hay delegaciones de la SIDE en países centrales, o se mandan a los países centrales gente que no conoce el idioma donde va destinado, es una SIDE que no sirve. Yo creo que la SIDE tiene dos sectores importantes. El ocho, que es el interior, y el tres, que es el exterior. Los dos no pueden estar en una sola mano. Una cosa, digamos, para dar un ejemplo que la gente conozca, es una cosa es la SIA y otra cosa es el FBI. Las dos cosas juntas, no. Si a mí me preguntaran qué debería hacer, separen, señores. O el modelo británico, decís vos. O el modelo británico también, exacto. Con inteligencia interior y exterior. Si tenés servicio de inteligencia que vienen trabajando en la investigación de la voladura Lamia, conjuntamente con la justicia, y el fiscal que tiene a cargo eso, muere en su departamento, ahora la justicia dice que fue por un homicidio, lo mata en su departamento, no puede ser que la inteligencia no te aporte nada. Al contrario, hay sospecha de que la inteligencia participó de ese homicidio. No lo digo como hablaba Massa de Intuición, pero están cruzando llamados, están viendo con quién hablaron, están viendo un radio de llamados de una base de inteligencia con el departamento de Nisman. Entonces, ¿para qué están? ¿Quién los maneja? Bueno, la que va a entender en esa cuestión va a ser la SIDE de Parrilli, en donde estaba el señor Mena. Hoy en día está influyendo en las futuras designaciones en la AFI que viene. Entonces estamos en lo mismo de siempre. Si Mena va a continuar, era el número 2 de Parrilli y hace llegar gente. Después está el caso del señor Pocino. Que dicen que está teniendo influencia nuevamente en la AFI. Junto con Stiuso y Massino, era la trilogía que manejaba en cierta manera de profesionales que manejaban la SIDE del señor Parrilli y de otros anteriores. Bueno, veremos qué sale de todo esto. Ahora, previo a la situación que reciente describía Daniel, se veía por lo menos una especie de guerra entre sectores de inteligencia. Lo del famoso caso del Lauchón Viale, que es asesinado por efectivos de élite de la policía bonaerense. Porque lo estaban buscando a Stiuso, para matarlo a Stiuso. Digo, lo de Javier Fernández, que también alguien cercano a Stiuso. El rol de Milani. Todo esto es previo al caso Nisman. ¿Crees que influyó de alguna manera o por lo menos tuvo algo que ver en esta dinámica? Te estás olvidando del servicio de inteligencia paralelos, privados, que había. Que sea tercerizado. Tercerizado. O privatizado, sí. Que operaban para el gobierno. Más no quiero hablar de eso. Para ese gobierno. Había servicio de inteligencia off-sider de la SIDE, de la AFI, y trabajaban incluso para el gobierno. No eran oficiales, pero trabajaban para el gobierno. Claro, tercerizaban, como diría mi amigo Beto. Pero eso es ilegal. Claro que era ilegal. ¿Y no se mantuvo esa misma metodología en los cuatro años de Arribas? ¿Y qué te parece a vos? Que sí. Claro. La señora Magdalani. Magdalani. No, no diría tanto Magdalani, ¿no? Pero tratamos de vender optimismo a la gente. Bueno, Tata, dice Estiuso, en el documental de Nisman de Netflix, que lo hemos comentado tantas veces, él dice en un momento que Cristina lo quería matar a él. No, no tengo conciencia de eso, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero recién decías que cuando lo mataron a la Uchón Viale, lo querían matar a Justus. Claro, sí, 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 claro. Debe ser ahí que no preste atención, disculpame, cuando hace la observación en esa quinta donde muere la Uchón Viale. Viale, pero ahí digamos que también tiene una suerte de compromiso el gobernador de la provincia de Buenos Aires que estaba en ese tiempo, a quien Estiuso no va a recibir durante un largo periodo hasta que va un día a la CIDE y entonces Estiuso le muestra una serie de fotografías y el señor gobernador casi se desmaya por las cosas que tenía. Y no hablemos más porque ese es el mundo de los servicios. En la fotografía aparecía Milani en una con Pepe Scioli. Y Scioli, exacto. Ajá. La pasó muy mal. Dicen que Scioli casi se desmaya en esa reunión. Exacto. Pero al final la agencia de inteligencia, yo no sé en otros países, pero siempre lo que parece es como un tráfico de porquerías, digamos así genéricamente, para jorobar al político de turno que puede ser de la oposición o del propio gobierno. Al final es para apretar gente, es deleznable. Y después se arma a veces esas secuencias, esos canales, esos corredores entre algunos sectores de periodistas que sacan como primicias. Después es como lo que se llama carne podrida. Y en eso vivimos las últimas décadas. Y la cadena de la felicidad. Y la cadena de la felicidad. En la cual no entré. En la época de Menem, ¿no? La primera época de Menem. Y a partir de ahí, ¿contá que era la cadena de la felicidad? Pasó mucho tiempo, ¿contá que era la cadena de la felicidad? La cadena de la felicidad era todo un grupo de gente que recibía algún tipo de dinero por hablar bien del gobierno o ayudar al gobierno. Gente eran periodistas, ¿no? Claro, periodistas, sí. Gente que se oponía, por ejemplo, a la reforma constitucional en 1994 y un día para otro por 50 mil dólares pasaban a aceptar la reforma constitucional. Muchachos, no me hagan hablar más. Políticos también. No saben de este edificio. Digo, no solo periodistas. Había dirigentes políticos, había representantes de diferentes sectores. Hay que tratar de mejorar. Yo llevé a un embajador de carrera en actividad para mejorar el sector 3. La plata, ¿a vos te costa? Porque ese amigo tuyo me la manejaba Horacio Rodríguez Larreta Padre. Exactamente. Porque sabía que no iba a faltar un dólar. Y yo no quería ir en cana por plata. Cualquier cosa menos eso. Y bueno, uno trata de ver cómo sale adelante. No se dio, fueron 6 meses. Yo sé por qué me fui. Uno generalmente habla de la justicia federal y de los puentes que existen entre los espías y los jueces o los fiscales. ¿Cómo describirías vos ese puente, esa relación, si efectivamente es tan así? Bueno, habían operadores en la justicia. Y perdóname, ¿y si crees que la reforma de Alberto Fernández, o lo que parecería ser una reforma de Alberto Fernández en la justicia, puede minimizar, digamos, el impacto que tienen los servicios de inteligencia en la justicia? La relación, la íntima relación entre la justicia y la SIDE comienza después de mi gestión. No era mi mundo. No tengo ni idea de quiénes eran los jueces, ni me importaba por qué saber. Algunos empresarios se quejaban de mí porque yo no tenía relaciones con ellos. Yo no estaba para tener relaciones con el empresario. Yo estaba para tener relaciones con el presidente y con algún ministro que estuvieran en algún problema y yo podía solucionarlo. Hay operadores. Claro que hay. Hubo operadores. Angelici es uno de ellos. Uno lo acaba de decir, este señor, este supuesto agente de la... ¿Al abogado? No, la inteligencia norteamericana, el otro. D'Alessio. Había gente que trabajaba ahí alrededor de la justicia. No metió el señor presidente de Boca o el ex presidente de Boca, 300 personas dentro de la SIDE. ¿Vos sabés lo que va a hacer sacar eso? Y ahora voy a tu inquietud. ¿Qué opino yo de la doctora Camaño? No la conozco. Pero sé que ha estado con algunos personajes de mi amistad y ha recibido esa gente la impresión de que ella quiere aconsejarse, quiere tomar, y que no tiene la visión apocalíptica que tiene algunos. La doctora Camaño viene de la justicia y es presidenta de la agrupación justicia legítima. Esa agrupación que hoy hablábamos con el amigo del fiscal Lindman es una agrupación de funcionarios judiciales kirchneristas. Camila. Sí, Tata, vos hacías una diferenciación entre la inteligencia exterior y la doméstica. ¿Cuál debería ser el objetivo de esa vigilancia interna? Es decir, ¿con qué criterios decidimos qué ciudadanos van a estar sometidos a vigilancia? ¿Cuál debería ser ese objetivo? Si es que debería estar. No sé qué va a dictaminar la doctora Camaño de la inteligencia interior. Pero es evidente que la Argentina tiene sus peligros, tiene el peligro del narcotráfico, tiene el peligro del terrorismo, tiene el peligro en todo caso de una serie de atentados contra las instituciones. A mí el que más me interesa, el que yo le hacía un seguimiento muy profundo porque además había en su momento pasado por la Cancillería antes de ir a Palamá y a Portugal, era el tema exterior. Y entonces ahí exigía que los que fueran a ser destinados ahí por lo menos conocían el idioma del país donde iban destinados porque había gente que no conocía el idioma. Entonces yo les preguntaba. En la anterior administración a mí había un vendedor de autos en una embajada, eran premios. Había otro que estudiaba en una universidad del exterior y me pidió si podía quedarse un tiempo más para recibirse y le dije que no, que realmente eso se había terminado. Pero son vicios que se han ido repitiendo con el tiempo. Entonces terminás con que pedís una investigación a determinada embajada y los documentos sobre esa embajada son enviados por correo a la embajada que está investigando. Entonces la embajada está siguiendo, pero estos son los papeles de la SIDE. Entonces la falta de profesionalismo es muy grande. Ten en contacto con que el presidente Macri dice de su SIDE que era brigada cola. ¿Me entendieron? Brigada cola. Sí es brigada cola, decía Macri. Y termina nombrando al más atorrante de sus amigos. Son palabras del presidente, que era un escribano que estaba en River, en Boca, en San Pablo. ¿Qué quiere que te diga? Cuando se vino a gobernar con lo mejor. En términos de información es que la fiscal Camaño está tratando de asesorarse con gente profesional. Esa es información que yo tengo de hoy, sí. Está tratando de asesorarse con lo mejor que pueda. Bueno, Tata, te agradecemos muchísimo esta visita. Bueno, me han hecho hablar de cosas que nunca hablé. Bueno, era la idea, por eso te invitamos. Al lado de Pablo Silvé no puedo mentir. Gracias, gracias en serio por estar con nosotros. Quédate porque hasta las 10 y media seguimos con Terapia de Noticias, con un tema muy sensible. La Argentina no va a ingresar a la OCDE, ¿sabes por qué? Porque Estados Unidos decidió apoyar a Brasil. Vamos a hablar de ese tema que tiene que ver y mucho con el futuro económico y de las relaciones internacionales de la Argentina en el futuro inmediato.